Mucho se ha escrito y mucho se ha dicho y seguirá escribiéndose y seguirán diciéndose cosas. Sobre la personalidad de Gardel sabemos por eso que era un buen hombre, que era un hijo enamorado de su madre, que era un artista de fácil creación, que era divertido, que tenía buena pinta. Todo lo que se dice y todo lo que se escribe es poco y se empequeñece ante la presencia vital de Gardel. Y gracias a algunas películas que esta noche tenemos a nuestra disposición, podemos tener esa suerte, la suerte de que Gardel imponga su presencia en el programa. ¡Gracias! 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 de una bella obra de aliento con Horacio Salgan, dedicada a Carlos Gardel, un oratorio, que esperamos ver pronto en nuestra televisión, ojalá. Ha dedicado su vida, además de la creación poética, a la investigación de la música popular, por excelencia, del Río de la Plata, y quisiera decir, como él afirma, de Buenos Aires. Su última publicación pesa nueve kilos, son tres grandes volúmenes, el libro de oro del tango, nueve kilos de tango. Y el artículo más importante, el capítulo más importante del libro es justamente el dedicado a Gardel. ¿Por qué? Yo creo, Antonio, que los años nos irán dando una perspectiva mucho más lúcida sobre lo que Gardel es. El año pasado, cuando tuve el agrado de aceptar una invitación para ir a Medellín, un intelectual colombiano, enamorado emotivamente de Gardel, me dijo, yo creo que Gardel es más que un artista, es un artista y además de un artista es un líder de la latiridad de origen hispánico, un líder no político. Porque en todo eso que nos desencuentra a los países de habla hispana, tenemos un punto de encuentro concreto desde hace muchos años y cada vez más entrañable y más sólido que es Carlos Gardel. Con Gardel nos entendemos todos. Entonces pienso que un hombre con ese ascendiente, creciente, debe buscársele una razón creativa de una trascendencia similar a la que se le asigna a Shakespeare en la historia de Inglaterra, a Velázquez en la historia de España, o a Miguel Ángel en la historia de Italia. Yo pienso que Gardel es eso en la historia argentina. En la corta historia de lo que pudiéramos llamar la cultura propiamente argentina. Propiamente argentina. Lo que es radicalmente, lo que es de raíces argentinas. O sea, estaríamos hablando casi de una cultura argentina que no tiene más de 100 años, porque es la argentinidad de la vieja España, de la vieja América, de la criolledad y además de la inmigración. Y ese trastorno de todos esos hechos y de todos esos sentidos es que provoca un artista genial. El artista de genio que es capaz de hacer un resumen de un arte muy rico, accesible a todos. Fíjese, Antonio, que Gardel comienza no por ser un cantor de tangos, porque la infancia de Gardel es la infancia del tango, él canta todos los géneros criollos, conoce lo épico de la cifra, conoce el lamento pampeano de los tristes, conoce los secretos de los estilos, conoce el alegrón de la chacarera y conoce todo eso como nadie. Canta los gatos. Maravillosamente. Claro. Él conoce todo el teclado del repertorio criollo. Viste el informe teatral del gaucho. Y lo viste con constancia. Y con todo lo airoso que podía dar su figura y su gracia. Sí, sí. Es un artista lleno de gracia, en el sentido más sustancial de la palabra. Gracioso cuando quiere, pero tiene gracia también en lo dramático. Claro. Entonces Gardel logra este fenómeno increíble por la intuición de un artista genial, dominando todo el repertorio a fondo de lo criollo. Cantó todas las ambas, cantó todas las chacareras, cantó todos los gatos, los tristes, los estilos, los balsecitos y las milongas de su época, antes de cantar tangos, como para ir preparándose para la gran invención. Yo le iba a decir, estaba pensando en la palabra invento. Cantaba todo eso para inventar después. Lo que él había nacido para eso, para inventar el tango. Es que en mi caso antes, de hacer su gran invención, cuando hace sus arlequines, admira Velázquez, está en un terreno de clasicismo, como para ir preparándose para hacer lo resplandeciente y definitivo de su obra. Y Gardel, un intuitivo admirable, deja madurar el tango, que era una vacilante expresión, pero que tenía lo que a él más le gustaba, era original, porque él también era original. Entonces, cuando el tango adquiere una melodía que puede ser cantada, y una melodía absolutamente porteña, Y cuando aparece el primer poeta del tango. Exactamente. Necesitaba el poeta del tango. Además es su aparcero en la manera de hablar. Contursi habla como habla Gardel. Sí, claro. Contursi es gardeliano, antes que Gardel. Contursi es lo popular. Y Contursi trae otra raíz fantástica. Porque fíjese que Gardel empieza con el tango en el año en que muere Gavino Saiza. O sea que los cantores... Es como una posta, ¿eh? Es como una posta. Que los cantores repentistas entregan su posta al cantor de la obra hecha, que canta la obra hecha por otros. Y Contursi es payador. O sea que todo se acomoda de una manera que parece programada. Claro, no solo es payador, sino que además después ese payador capaz de improvisar, don Pascual, escribe. Claro, claro. Y además, usted lo ha señalado muy bien alguna vez, Horacio, no solo escribe el primer tango, sino que en ese primer tango marca el tango con un tema vital que es el de la separación, el de la ruptura. Contursi inaugura. Claro. En la historia de la canción, algo que no existía en la canción. Y la primera metáfora usted ha señalado. La primera metáfora del tango está en el final de Mi Noche Triste, cuando dice Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido Mi Noche Triste alumbrar. Es la primera metáfora del tango, una belleza. Pero me parece que un punto básico de esta de esta idea es que Contursi tiene Ray Gamble, el payador, y enchufa en la misma, en el mismo invento de él, el de Contursi, lo payadoresco con lo teatral. Porque es la primera canción con argumento, que tiene tres o cuatro actos. Claro, él va a escribir Zainetti. Esto no existía en la canción francesa, ni en la canción popular italiana, ni en la canción trovadoresca, que eran endechas líricas o descripciones. Pero no este despellejamiento del alma humana que Contursi inventa en el tango y que tiene prosperidad porque existe Gardel. Porque si hubiera cantado alguno de aquellos cantores con una voz gutural de conformación lírica, no hubiera tenido ese complemento indispensable, porque acá se repitió un poco aquello de que Romero y Bacareza fueron muy grandes, pero fueron grandes porque la otra mitad de la obra se las hacían Parravicini y todos los... Alipi, Muiño y todo. Los hombres eran capaces de ir inventando con ellos. ¿Por qué vibraban las mismas frecuencias? Ahora, no es común, Horacio, que el primer artista sea el mejor. Perdón, ¿y Cervantes con la novela? ¿Le parece a usted? Bueno, la deja media como agotada la novela Cervantes. Después hay que hacer otros inventos muy grandes para superar eso. Cervantes, usted sabe muy bien que inventa hasta la novela dentro de la novela. Claro. Sí, sí, sí. Este puso ahí un espectro novelístico que era muy difícil de superar. Bueno, lo de Gardel también. ¿Quieres escucharlo, Gardel? Por favor. Bueno, vamos. Solo en la ruta entre mi destino sin el amparo de tu mirar. Soy como un ave que en el camino rorpío las cuerdas de su carnetal. Cuando no está la flor no perfuma Si tú te vas me devuelve la bruma El sol está en la puerta y los estrellas pierde su seducido. Pierden para morir su seducción Cuando no estás muere mi esperanza Si tú te vas si tú te vas te vas mi ilusión me lamenta que cortigo abierta todo el dolor guardado no está Muy bien, muy bien, muy bien Siga, siga Para mí Por favor Nace la aurora resplandecierte Clara mañana bello rosal Brilla la estrella canta la fuerte Ríe la vida porque tú estás Cuando no estás la flor no perfuma Si tú te vas me devuelve la bruma El sol está en la puerta y las estrellas pierde su seducido Cuando no estás muere mi esperanza Si tú te vas te vas mi ilusión Pase mi lamento que cortigo abierta Todo el dolor guardado no está Muy bien, muy bien ¡Maldito! Un rostro de muñeca con unos ojos lindísimos aquí está Mona Maris la compañera de Gardel una actriz estupenda nacida en San Telmo Esporteña de San Telmo Felicitaciones San Antonio Muchas gracias Mona además de sus cuarenta y tantas películas de las que tanto podríamos hablar usted tiene debe sumar a las cuarenta y seis películas cuesta abajo que vale por las cuarenta y seis por los reportajes las entrevistas siempre se hablará de esa película vale por todas ¿Le parece a usted? Vale por todas Para mí, ¿no? Para mí personalmente vale por todas porque es un recuerdo lindísimo muy importante yo faltaba desde los cuatro años de Buenos Aires de la Argentina ¿no? y mi contacto con Gardel en Nueva York me trajo cerca de la patria ¿no? porque Gardel llevaba a la Argentina con todo su corazón en todas partes Pero qué lindo Así que para mí la película es una película que tenía un presupuesto muy bajo porque Gardel era algo nuevo en Nueva York Gardel había conquistado el mundo pero todavía le quedaba de conquistar a Norteamérica y la película Cuesta abajo era una especie de prueba que salió muy bien que tuvo un gran éxito como vos sabés y que para mí para mí por eso tiene un significado muy importante más importante todas las demás películas ¿Cómo es el encuentro? ¿Cómo llega usted a la película? Bueno, la película se estaba preparando con Gazznier y Le Pera y Carlos en Nueva York ¿no? Pero en Nueva York no había elemento latinoamericano no había artistas entonces llamaron por teléfono con la Paramount a Hollywood y nos entrevistaron por teléfono a Rosita Moreno Raquel Torres Lupe Vélez una cantidad de artistas supuestamente latinoamericanas y me eligieron a mí así que viajé a Nueva York y ahí conocí a Gardel ¿Era fácil trabajar con él? Muy fácil porque mira yo hago una comparación con con Bing Crosby cuando Bing Crosby empezó a trabajar en cine que cantaba muy bien no sabía moverse no sabía mucho Gardel tenía la inteligencia y la simplicidad de reconocer que le faltaba mucho que aprender entonces colaboraba muchísimo y escuchaba y era muy generoso porque la mayoría de los artistas les gustan darte vuelta la cabeza hacia la cámara y todo eso él al contrario me cuidaba mucho me pedía que por favor pusiera la cara así a la cámara muy muy bueno era Gardel solo es que había llegado una barra argentina y a sí había muchos había muchos argentinos algunos trabajando y otros sin trabajo ¿no? y en los días de filmación había como un clima criollo porque yo recuerdo algunos cuentos algunas anécdotas que me contó Alberto Castellanos alguna vez no sé si lo recuerda Mona Castellanos un pianista a Teritucci que también alguna vez lo conocí y a algunos otros que claro no tuve la suerte de conocer y parece que era como un clima bastante divertido y ciertamente de amateur al filmar sí por ejemplo mira yo esto lo he dicho muchas veces no para en esa escena ahí donde canta Amores de Estudiantes era representaba un café donde iban los estudiantes en Nueva York no había artistas no había figurantes entonces se iba a los consulados y a las embajadas y se contrataba a los secretarios que eran gente joven que les encantaba hacer cine y toda esa esa muchachada que vos ves ahí son todos diplomáticos pero que divertido todos diplomáticos otra cosa que me contaron alguna vez Mona bueno por ahí usted no lo sabe es que iban haciendo esos tangos que son de antología bellísimos son esos tangos de Gardel y Lepera de Cuesta Abajo y de las últimas películas esos tangos son hermosísimos que los iban haciendo a medida que iban filmando a pedido un poco del director del mismo Lepera del argumento bueno eso mira por ejemplo en Cuesta Abajo a Raquel que era la villana había que deshacerse de ella ¿no? entonces que era casi el final de la película y entonces ahí le pidieron a Gardel y a Lepera un tango por la mañana eso de las 10 lo empezaron a discutir se fueron se dejó de trabajar a eso de las 2 de la tarde más o menos y la mañana siguiente había nacido y estaba Cuesta Abajo se grabó Cuesta Abajo la mañana siguiente filmándolo que para mí que es una maravilla y después un tango lindísimo Cuesta Abajo y Silencio en la Noche para mí son mis favoritos ¿no? está muy bien silencio que lindo ese una maravilla ay que hermoso bueno muchas gracias se va a quedar un ratito con nosotros para escucharlo a Gardel pero como no con mucho gusto ¿le parece bien? ¿eh? ¿mona? ¿eh? querida mona silencio en la noche ya todo está en calma el músculo duerme la audición de canta me tienen de una cura una madre canta un canto querido que llega hasta el alma porque en esa cuna está su esperanza eran cinco hermanos ella y una santa eran cinco besos que cada mañana rozaban muy tierno las hebras de plata de esa viejecita de cana muy blanca eran cinco hijos que al taller marchaban silencio en la noche ya todo está en calma el músculo duerme la ambición trabaja un clariceo de peligro la patria y al grito de guerra los hombres se matan cubriendo de sangre los campos de francia hoy todo ha pasado florecen las plantas unismo a la vida los arados cartas y la viejecita de cana muy blanca se quedó muy sola con cinco mirallas que por cinco héroes la premió la patria silencio en la noche silencio en la sal el músculo duerme la ambición descarta un coro lejano de madres que cantan besan en su jugo nuevas esperanzas silencio en la noche silencio en la sal silencio en la sal Alfredo Barbieri es Alfredo Barbieri ¿cómo te va? muy bien iba a andar explicando que sos vos a esta altura del partido una especie de bien común como los cordones de las veredas son de todo muy bien y además yo tropiezo como los cordones a cada paso como vos que vivimos cerca este Alfredo Barbieri es Alfredo Barbieri pero además es hijo de Barbieri del autor de Tirado por la vida de Ranta hoy me estoy en Buenos Aires en Clau en París que bárbaro buen compositor lindo con letra de Cadícamo si claro en Barcelona Cadícamo en París tu papá y se mandaron se le mandó la letra se cartearon claro que bien que bien bueno pero Barbieri fue un querido amigo de Gardel guitarrista de Gardel y entra a la gloria y a la memoria el recuerdo de Gardel en ese momento Alfredo Barbieri tiene 10 años y él en esta noche nos dice qué significa ese momento para él ahora al cabo del tiempo bueno te puedo decir que para mí no se han ido no se han ido en el sentido de que en mi casa no pasan 24 horas si no escucho esa voz magnífica y esas guitarras tan hermosas con esa letra de don Alfredo de la Pera yo antes de salir de mi casa me falta algo cuando yo me me visto para salir pongo dos o tres disquitos y para mí es una me da no sé me da me da tranquilidad me falta algo como te digo vos sabés que en los momentos muy dramáticos algunas culturas de la antigüedad castigaban muy duramente e inclusive lastimaban a los niños en ciertos días de fasto de gloria de fiesta para que no los olvidaran nunca en ciertas culturas nosotros somos muy marcados por los dolores y es muy difícil olvidar por ejemplo que hacía uno en el momento en que se enteró de la muerte de Carlos Gardel yo siempre le cuento a los amigos que yo volvía de la escuela a un mediodía muy de invierno en la Pampa chiquito un chiquito y mi abuela castellana doña Pilar no tenía nada que ver con Gardel doña Pilar pero parece que tenía que ver porque entré y lo primero que me dijo es Toñito se ha muerto Carlos Gardel por qué me dio esa noticia así la abuela sintió que había algo importante en esto porque ya habían muerto tantas personas tanta gente había muerto y nunca me daba un tipo de noticia así y por qué nunca se borró de mi de mi cabeza ese momento esa frase esa escena como si fuera hoy la recuerdo si claro cuando pasan desgracias como alegrías también nos pasan cosas de niño para mí por ejemplo por lo que me sucede a mí yo jamás me olvido de esas cosas jamás me olvido yo soy un hombre que vivo de recuerdos estoy lleno de recuerdos lindos el hombre a montones recuerdos claro lindos y malos como esto de esta desgracia que todo el mundo ¿por qué a veces te enojas y decís y los guitarristas? yo no digo y los guitarristas nunca yo digo y los compañeros a ver explica el concepto porque claro yo tengo un dicho un dicho muy conocido dice donde manda capitán no manda marinero ¿no? claro el cartel era don Carlos don Carlos Gardel pero también la mano derecha de él era Alfredo Lepera gran autor de sus películas gran escritor de sus temas tan famosos tan hermosos el día que me quiere sus ojos se cerraron volver ¿por qué siempre cuando llega esta fecha siempre ¿no? dicen Carlos Gardel yo no pretendo que hagan nombres de sus guitarristas de Gardel de Corpas Moreno que era un acompañante de él ¿por qué no nos nombran? ¿por qué nos dicen solamente y sus compañeros? nada más después yo no me enojo me molesta lógico me molesta porque siempre decía Gardel yo tengo cartas escritas de mi padre a mi madre donde puedo traerlas en cualquier momento para que vea que yo no miento ¿no? porque hay gente que puede pensar que uno inventa cosas no donde decía que Gardel comentaba que sin su guitarrista no podía cantar tal es así tal es así que los mandó a llamar no pudieron actuar porque no tenían residencia en Estados Unidos cierto paraban en el hotel el TAF de New York entonces no pudieron actuar pero perdón pero por lo menos decir y sus compañeros Riverol no murió el 24 de junio murió el 26 de junio fue uno de los que se salvaron Domingo Riverol ¿por qué no recordarlo? ¿por qué no hacer una parte para esos muchachos que murieron por el tango y el tango se escribe con T de Troilo? ¿por qué me lo decís? porque era es otra maravilla el gordo Troilo hablando de tango hablando de Gardel no podemos dejar de lado a él y a otros que se fueron pero que están acá no, es que yo recordé un programa que hacía yo que se llamaba justamente Tango se escribe con T de Troilo o Troilo se escribe con T de Troilo no es un invento mío decime Alfredo quien habla muy bien de las guitarras de Gardel que han sido discutidas es Grela y ese sabe de guitarra sabe mucho las guitarras de Gardel eran las guitarras de Gardel era lo que quería Gardel lo que necesitaba Gardel y nada más eso nada menos sí, sí, lógico sí, él le quería mucho sus guitarras como te repito que lo mandó a buscar teniendo habiendo muchos guitarristas por el mundo, ¿no? hay una preciosa anécdota hay muchas para escucharlo a Gardel pero el papá de Alfredo este Barbieri era un hombre muy simpático muy divertido y además un compositor extraordinario ¿no? a ver decime decime algunos títulos bueno como dijiste San Clavo en París Viejo Smoking Cruz de Palos que lindo olvidado para lo que te va a durar ay que lindo Rosas de Otoño que hermoso Alicia Barrio Viejo para su querido Parque Patricio bueno muy bien Barbieri era muy respetuoso me has contado alguna vez vos con Gardel no lo tuteaba no, lo trataba de Don Carlos patrón le decía patroncito el que le parece este acorde que es Don Carlos pero una vez se le animó en la grabación de un tango eso es muy bonito ¿te animás a contarlo? sí más o menos contarlo más o menos sí, porque no se puede el tango es Che Bartolo sí para ti si te has vuelto colo entonces antes se grababa creo que se grababan arriba del teatro Gran Espléndide en la calle Santa Fe y Callao creo que se grababa y el que sabe muy bien es Formento que está más interesado está bien y entonces grababan con unas no había micrófono eran unas bocinas con un megáfono claro entonces Carlos grababa frente a los guitarristas porque los guitarristas tenían otro megáfono digamos sí entonces se miraban claro se veían él con su megáfono y ellos y los guitarristas de frente sí entonces cuando Carlos decía Che Bartolo mi padre le tenía que decir qué sí con un que qué medio arrastrado claro y él seguía y se repite varias veces que el viejo genovés porque mi abuelo era genovés sí sí entonces este le hizo un gesto mi padre al final del tango cuando dice Che Bartolo porque por la insistencia le hizo un gesto con las manos como diciendo bueno sí como tocando el piano al revés sí qué querés le dice no dice Che Bartolo dice entonces mi padre le dice qué querés viejo sí pero con claro con ese asunto de que no lo tuteaba y que le tenía tanto respeto que don Guillermo le responde así le causó una gracia terrible además era era muy gracioso se reía te contaba a veces inventaba unos cuentos y lo festejaba él muy solo bueno pero esto tiene que ver porque ese disco termina con Gardel tentado riéndose esa carcajada es una carcajada tan además tan a tempo tan afinada que ahí quedó el disco pero tan gracioso y tan tierno y tan entrañable que Bartolo que viejo como reo yo te pido que dejés el apellido de aquel noble que no ve que en la grabación tengo entendido que no sé si fue mi padre que fue el control mire que este vamos a repetirlo porque no déjalo que es una barbaridad quedó muy bien vamos a escuchar a Gardel bueno muchas gracias viejo querido por tu padre muchas gracias conoce la música conoce la música conoce las palabras de esta canción que hoy necesito que hoy necesito no es que la llore para que me en las que no sé y de la muerte y le juro todavía no consigo convencerme como pude contenerme si ahí nomás no la maté Tomo y obligo, mándese un trago De las mujeres mejor no hay que hablar Todas amigos dan muy mal pago Y hoy mi experiencia lo puede afirmar Si da un consejo no se enamore Y si una vuelta le toca hocical Fuerza canejo, sufra y no llores Y un hombre macho no debe llorar Cuando los muchachos se enteren de quién es esta señorita La barra se va a sentir completamente agradecida Celina, buenas noches Buenas noches ¿Cómo dice el verso? Bueno viejo Francisco, decile al pulpo Que a Lunático ya lo podemos mandar a los cuarteles de invierno Ya se ganó sus buenos garbancitos Y la barra completamente agradecida Oí la barra Muy bien Salud Qué lindo Bueno, esta señorita joven, tan mona Y además tan profesional Porque es compañera de nuestro ambiente Es Celina Maschio Esto quiere decir Del Estud Gerois Con sus colores lila y oro Hija de don Francisco Maschio A quien están dirigidas esas palabras que ella acaba de decir Y yo sé que en este momento Miles de aficionados a los burros Estarán muy emocionados Pensando, pero cómo La hija de Maschio Bueno, aquí está Celina Y Celina Significó, ella El matrimonio De don Francisco Como una especie de frustración Para don Francisco Para su mujer y para sus hijos Porque Gardel no se enteró nunca Es verdad Contame, por favor, Celina Bueno, papá y mamá se casaron El mismo año que murió Gardel Un poco antes de morir Gardel Pero estando él tan lejos Papá no quiso decirle nada Lo esperaba con la sorpresa Sabía que Gardel tenía previsto Volver más o menos para fin de año Y lo esperaba con esa sorpresa Y lamentablemente no se enteró nunca O sea que, este, qué cosa Sí Además cómo se nos une El otro día Hablábamos con la doctora Moró de Justo Y pensábamos de qué manera Nos sentíamos parientes de la historia Porque se entrelazaban las anécdotas Los episodios, los nombres Hoy digo, estamos aquí con vos Vos, la hija de Francisco Macchio Esa foto famosa que hay tan linda ¿Te acordás de todos los personajes Que están ahí o de algunos? No, no de todos Bueno, pero bueno Pero expliquemos No sé, es el Estud de tu papá El Estud de papá, correcto En San Isidro Sí Hasta hace muy poco lo tuvimos No el Estud, la casa La vendimos hace muy poco Sí Sí, no, hay realmente Es un asado Es un asado Papá hacía muy poco Que había construido el Estud y la casa Y justo coincidió Con que estaba preparando la casa Para hacer una fiesta de inauguración Cuando Gardel se iba del país Entonces le hicieron A modo de despedida Un asado a él Y que sirvió un poco Para inaugurar la casa Que estaba todavía Sin terminar del todo ¿No? Y si hubo que improvisar Algunas cosas Para poder hacer esa Yo no sé por qué Pero vos sabés que a mí me parece Que si tuviera que elegir Una fotografía Que representara Todo el espíritu de Buenos Aires Elegiría esa foto Una sola foto Tengo que elegir Me dicen Elegí una foto Que represente Bueno, el espíritu de Buenos Aires Y yo diría Bueno, esa es la foto Porque ahí está todo Está el bandoneón Sí Está el contrabajo Y lo está tocando Gardel El bandoneón Está Gardel Es en lo de Maschio Está Legui Sí Están los burros Está la noche Está el asado No se ve el asado Pero es un asado Sí Bueno, es una foto Es casi como una novela Esa foto Es muy linda A mí no se me había ocurrido Nunca Es la foto de Buenos Aires Por algo está en muchas paredes De muchos comercios porteños De muchos negocios Esa fotografía Es una foto Están los Ratti Sí, correcto Está Donato Sí Claro, estaba la orquesta de Donato Claro Es hermoso Los instrumentos Tengo entendido Que son de la orquesta de Donato E inclusive se conoce Hasta el color de la lona Que tenía Ah, eso yo no lo sé Sí, de la lona Que tenía el estudio ¿Y qué colores? Ah, no sé Que lo sabrá de Formento Pero me lo han contado Yo no lo sé Fíjate Qué lindo, eh Sí, qué lindo Qué hermoso Hablame un poquito de tu padre ¿Dónde había nacido? En Puerto Yerua Precisamente en Concordia Entre Ríos ¿Cuántos son ustedes Los más que los chicos? Seis Éramos siete El más chico falleció Somos Curiosamente el que falleció Se llamaba igual que papá Francisco ¿Vive mamá? Mamá vive Gracias a Dios vive ¿A papá le gustaba hablar de Gardel? No Es decir, papá era muy parco En general no era hablador de nada Pero Particularmente de Gardel Yo recuerdo que todos los años Para estas fechas Venían periodistas A pedirle cosas A preguntarle cosas Y a él le costaba mucho hablar Le costaba mucho Incluso yo recuerdo, por ejemplo Que se sentaba a escuchar discos de Gardel Y era como que Se retrotraía muchísimo Si no era de sentarse a escuchar Y contar cosas Más bien Se ponía como melancólico Como Como, no sé Conversando consigo mismo No sé Era una actitud muy especial Cuando él escuchaba a Gardel ¿Cuánto hace que perdiste a tu padre? O sea ¿Cuánto hace que murió don Francisco? 22 años Murió muy mayor Murió Si le iba a cumplir 71 años Ahora tendría 93 Bueno Yo te agradezco mucho Serena Que nos hayas acompañado Porque Tengo una gran cantidad de amigos Que son admiradores de Gardel Por cantor y por burrero Una cantidad enorme Y yo digo, bueno El regalo para ellos Es el Inamás Que, perdoname Pero esta noche Ha sido como un trofeo Bueno, te agradezco Yo te comento Que hoy Cuando venía para aquí Que traía algunas Algunos recuerdos Cartas, tarjetas Y Encontrándome con un amigo Se las mostré Porque claro Son cosas que habitualmente Nos sacamos de casa Claro Entonces se las mostré Como algo Mirá, esto no lo vas a ver nunca Mirá Entonces de pronto me decía Qué burrero que era Porque en todas las cartas Hace mención A los caballos A la profesión de papá Algo peor Mandada telegramas Ordenando jugarle A algún caballo El domingo Sí, es cierto Vamos a escuchar a Gardel Celina Sí, con mucho gusto Masquio Como dice Escuchame viejo Francisco ¿Cómo es? Che viejo Francisco ¿Cómo es? No Che viejo Francisco Decile al pulpo Qué lindo Que alumnático Ya lo podemos mandar A los cuanteles de invierno Qué lindo Mi corazón embarco Sin puerto Por todas las rutas De inocción Encontro al fin De su desierto La luz del azul De un viejo amor Por tus ojos negros Que en una tarde lloraron Y que se iluminaron Hoy te vuelvo a cantar Del lejano cielo Todo un rosario de cerezas Siguieron tras las huellas De mi hordo penal Y ahora ante tu imagen Se tomó mi desventura La lírica verdura De mi peregrino De mi peregrino Por tus ojos negros En una tarde lloraron Y que se iluminaron Hoy te vuelvo a cantar El renovado rito El renovado rito de los argentinos Para junio recordar a Gardel Qué bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? El programa cuando la señora Bullrich Cuando yo medio como que me jugué Porque no estaba seguro No sabía que iba a contestar Le dije, ¿y el tango? Y me dijo, eso sí Es el gran invento de los argentinos Eso sí, por el tango Todos nos reconocen Y Carlos Gardel Dijo, qué bien, ¿eh? Estuvo muy bien Alfredo, muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Con nosotros Lo mismo Mona Celina Le vamos a pedir a Ferrer Que para eso es poeta ¿Eh? ¿Qué le pide uno a un panadero? Pan El claro, el dulce aroma del pan Y a un poeta, ¿qué le pide? Unos versos Unos versos Entonces Usted tiene unos versos lindísimos Horacio Fábula para Gardel ¿Por qué no los dice? Con todo ¿Eh? Nosotros Con todo Silencio, escuchamos Ayer me preguntaste, hijito mío Por primera vez ¿Quién es ese Gardel? Ese fantasma tan arisco Empecinado Con seguir guardado en la cueva Con asma de su disco polvoriento Lo que yo sé Te lo cuento Algunas veces cuando te has dormido Las noches en que hay pena llena Se aparece ese escondido duende Medio juglar y medio loco Para matear con tu padre Y conversar un poco Ah, si lo pudieras ver Con su sencilla elegancia fantasmera A saber En una chalina ligera De plumas de torcaza Sol a sus hombros Arrebuja El traje Es de cuerdas De guitarras españolas Que alguna bruja Ñata y hippie Le ha tejido La corbata De claveles Encendidos Para abrigar Los cascabeles De su voz Y dos zapatos Muy de peregrino Que no son zapatos Sino que son Caminos Que en donde nació Hijo mío Que se yo De acuerdo a lo que el mismo Me ha contado Parece que nació Trepado De una veleta niña Que apuntaba del sur Y que un poeta Y un gallito De riña Y un augur De enseñaron A vivir Y a sonreír Será por eso Que salió un poco Travieso Viste Como vos Y como yo Un cachito triste Su sonrisa Hijo Parece una pícara Y honda Y rara Raya de tiza Iluminada Con luz De la otra Cara de la luna Y canta 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 Con su voz De siete gritos Pero canta Siempre Con ese humilde modo De quien tiene Por sabio En la garganta Dos ojitos Que han visto Ya del hombre Todo Todo Su canto Te diría Que parece Un claro aljib En donde crecen Los tangos Pibes Que no se cantaron Todavía Y también Aquellos tangos Que ya fueron Esos que escriben En el paragolpes De su camión Los camioneros Del cerro Y de constitución Después Al alba ya A las cinco En punto Se me va Se va Y tal vez En su forma Melancólica De irse Se adivina Un cacho Que ese duende Tan muchacho Entiende mucho De un asunto Muy sumamente Serio Que es Morirse Ayer Ayer me preguntaste Hijito mío Por primera vez ¿Quién es ese Carlitos? Ese fantasma Tan arisco Empecinado Con seguir guardado En la cueva Con asma De su hijo Y entonces Te conté Cuanto sabía Más hoy Más hoy Mirándote Pensándote Besándote Sé un poco más Y es que el hijo Del hijo De tu hijo Un día Un día de junio Soleado Frío Y seco Que vendrá Lo mismo Que vos Preguntará Por él Y una caliente Zafra De ecos Ecos De la voz De nuestra gente Ecos De tu voz Chiquito Y de la mía Inexorablemente Contestará Carmel 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 ¿Sabés lo que pensaba Además? Mudos Callados Disfrazados Selena Mona Alfredo Horacio Todos ustedes Nos estaban escuchando El bandoleonista El guitarrista Los músicos De Petoruti Músicos que han nacido De lo más entrañable Del arte De la plástica Argentina Y eran como Un coro mudo Cantándole a Gardel Como decíamos Alguna vez Cuando las guitarras Enmudecen En homenaje de Gardel Enmudecen cantando Para junio Ocurren esas cosas Para junio Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.